Una asamblea de alumnos se llevó adelante esta tarde en la plaza de la Escuela 83 en rechazo a las modificaciones para acceder al transporte educativo gratuito que ha dispuesto el gobierno de la provincia del Chubut. Planteando la idea de lograr intensificar la comunicación de las asambleas, hacer un trabajo bien, por así decirlo, de base, de ir a buscar a los compañeros uno a uno, a apelar a buscar a los docentes, a los porteros, a los auxiliares no docentes, a que se sumen a esta lucha, entendiendo que el TEC forma parte de un accionar sistemático de ajuste hacia todos los trabajadores porque ataca principalmente al sueldo de los laburantes y como estudiantes entendemos que la única manera de lograr conseguir todo, conseguir que el TEC no se toque, que los docentes cobren a tiempo, que, por ejemplo, los del hospital cobren, tengan insumos, es uniendo todas las luchas. Por eso la tarea a llevar a cabo es lograr esta unidad. Lo que se está discutiendo ahora son las acciones a llevar a cabo y ciertas perspectivas, como por ejemplo entender que hubo una mala información de parte de algunos medios, como por ejemplo, sosteniendo que aquellos que no accedan al TEC de provincia, al subsidio de provincia, recibirían como el subsidio que existió anteriormente desde el municipio, teniendo el boleto al 50%. Y eso no está nada confirmado, agregado, de que los trámites que se tienen que llevar a cabo después de la inscripción vía internet, dan a entender que es un proceso muy largo, como necesitas una firma de juez de paz, ¿cómo se hace eso? Y todavía no están aclarando nada, los días se están acercando, el tiempo sigue pasando y no hay soluciones concretas. Entendemos que a partir de la semana que viene van a empezar, en el caso de la universidad van a empezar las clases, todas las facultades, y eso va a generar un... Ahí quizás el estudiante sienta, la familia mejor, sienta el gasto que compete ir y venir para poder asistir a nuestras instituciones académicas. Por eso llamamos también a los padres de estudiantes de primario, que es fundamental. O sea, esta lucha la única manera de lograrla vencer es que nos apoyen todos, que nos apoyemos todos, que tengamos medidas en conjunto.